Quiero vivir, siendo sincero, y quiero sentir que me estoy moviendo Aprovechando el sol, sintiéndome vivo Si te hice sufrir, y tú se burla, si te mentí, y te eché la culpa El tiempo me atrapó, buscando ayuda Por eso voy, buscándote entre tantos miedos Por eso voy, buscándote entre tantos miedos Que me voy, 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 que me voy Que me voy consumiendo